En algún momento te habrás topado con alguna persona que insistentemente quería hablar de un tema que tú no querías tocar. Esta podría haber sido un amigo, un colega, un extraño. No importa. El punto es que de vez en cuando nos topamos con personas que realmente son inoportunas y muchas veces no sabemos cómo lidiar con la situación. Es por esto que a continuación te enseñaré una técnica para manejar esto sin perder tu carisma en el camino. Esto es lo que se viene. Soy Matías y esto es Coach Social, el lugar donde te enseñaremos a llevar tu confianza, tu influencia y tu carisma al siguiente nivel. En el pasado me dediqué a vender para distintas empresas. Ciertamente esta etapa en mi vida fue mi mejor escuela porque aprendí bastante acerca de influencia. Aprendí cómo manejar distintos tipos de personalidades en mis clientes. Y así aprendí distintas técnicas para manejar a personas en distintas situaciones y saber cómo sobrellevar situaciones. Una de estas técnicas que aprendí fue la técnica del disco rayado. Una técnica que funciona de maravilla con personas difíciles e insistentes. Y es que cada vez que me tocaba un cliente que insistía en conseguir una rebaja, yo solamente le decía, lo siento, pero eso es todo lo que puedo hacer. Y por supuesto, una segunda vez, muchos clientes seguían insistiendo con la rebaja. Y yo de nuevo insistía y decía, lo siento, pero es todo lo que puedo hacer. Algunos, realmente testarudos e insistentes, seguían con lo mismo por tercera vez y me decían que querían una rebaja. Y yo de nuevo, por tercera y última vez, les decía, lo siento, pero eso es todo lo que puedo hacer. En este tercer y último intento, casi el 100% de las personas siempre existían. Para este entonces, la técnica funcionaba muy bien. Esta misma técnica se la recomendé a algunos amigos que trabajaban en departamentos de ventas y de marketing. Y recuerdo lo mucho que les sirvió para tratar con personas difíciles. Luego de un tiempo, también se le recomendó un amigo. Justo en ese momento, él había terminado con su novia. Y en el trabajo, muchas personas le preguntaban qué es lo que había pasado. Y él se remitió solamente a responder, todo bien, ahora somos amigos. Luego de esto, muchos amigos siguieron insistiendo en saber qué es lo que realmente había pasado. Y él solamente volvía a repetir, todo bien, somos amigos. Y como podrás adivinar, muchos siguieron insistiendo con la pregunta y él nuevamente solo respondió lo mismo. La técnica funcionaba de maravilla. Así que la próxima vez que tengas que lidiar con personas difíciles, insistentes o simplemente no quieras hablar acerca de un tema, repite las mismas palabras en el mismo tono de voz. Normalmente después de esto, la persona desistirá. Y si aún así insiste, repítelo nuevamente, igual, en exactamente las mismas palabras y el mismo tono de voz. La tercera vez, nunca falla en desalentarlo. Si deseas más información acerca de nuestras sesiones de coaching personalizadas vía Skype, visítanos en nuestra página web coachosial.net. La información la encontrarás debajo en la descripción. Y así te explicaré un poco acerca de todo lo que hacemos en estas sesiones para enseñarte a ser una persona con más influencia, confianza y con más cariño. Al mismo tiempo, ofrecemos una llamada gratuita de 20 minutos vía Skype para saber exactamente cuál es tu problema. Así también te podrás enterar cómo es que funcionan las asesorías. Porque siempre se puede mejorar un poco más. Como alternativa, escríbeme a matías.cochocial.net. Y a través de este medio podré absorber tus preguntas y coordinar una reunión. Con todo esto, espero que te haya gustado el contenido de hoy día y nos veremos en el próximo video. Chao.